San Blas está entre los lugares más importantes en el mundo por la diversidad de especies. Es bien importante la creación de áreas protegidas que permitan los refugios de la biodiversidad. El hecho de poder ver aún animales salvajes en su ambiente es una señal de que la vida perdura, de que tiene manera de continuar. Si nosotros respetamos las leyes naturales, vamos a tener oportunidad de seguir viviendo. Entonces hay que conservarla.